Hola a todos, soy Thais, soy Melanie y somos de Bella Dose y hoy estamos en Famous Birthdays jugando, adivina su edad. Me encanta. I know it. Amor, Rosalía. Pero no sé su edad. Oh, man. Wow. Wow. Yo sabía que ella tenía como 25 porque yo lo había visto alguna vez, pero... Wow. Rosalía, te amamos. Sí, te amamos. Me asustó algún día. Jolipo. A ver, a ver, a ver. Wow. Oh, my gosh. Yo dije 24 en mi mente, pero... Yo también. No sé por qué no lo escribí. Oh, lo había visto. Perdón, Johan. Sí, lo cogí mal. Wow. Ok. Ok, Johan. Lo conocimos, actually. Oh, wow. No sé cómo era eso. Pero... Yo también. Yo siempre me estoy. No sé. Yo creo que es joven, pero... Sí, sí, sí. Sí. Oven. Ay. Llegamos tan cerca, pero nunca lo cogemos. No. Cardi B. Cardi B. Cardi B. No... No sé si... Oven. Ay. Ah. ¡Qué tal! ¡Wow! ¡Pero ninguno! ¡Ninguno lo hemos cogido! ¡Oh, my gosh! ¡Pero qué es esto! Nos tenemos que enfocar Este sí sé por qué lo acabé de ver ¡Quince! ¡Wow! ¡Bella! ¡Bella! ¡Wow! Increíble Yo quisiera verme así a lo que no ¡A ese año! ¡Nos encantaría, Ana! ¡Nos encantaría, Ana! ¡Nos creo! ¡Yay! Yo la amo tanto ¡J Balvin! Pienso que es joven ¡Pero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡I knew it! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! Yo dije, no, tiene que tener como otra ¡I know! ¡Oh, no, pero también tiene que ser joven ¡Más joven! ¡Unos! ¡Yo creo! ¡Wow! ¡Yo voy a poner eso! ¡Yo también! ¡Ay, Dios! ¡Mi esposo! ¡Ay! Vamos a ver ¿Cuántos años tiene? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡No hay chance! ¡No te escribí! ¡Wow! Yo creo que estamos... Yo voy a poner 21 también Porque Camila tiene 23 O va a cumplir 23 creo Porque su Cumpleaños es Dos días después de No, un día después de mí, ok Pieces Acabamos de jugar Adivina su edad y ganó En Famous Birthdays Pero somos ganadoras las dos En el final Nos pueden seguir en todas las redes sociales En Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat Todo, todos los lugares Y también pueden conseguir nuestra música En Spotify, iTunes, en todas las partes Y nos pueden seguir en nuestro camino Aquí con Bella Dose Bye 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 Gracias por ver el video.